La vaca, Lola A ver, ¿tú? ¿Sí? ¿Ahí te ves? ¡Ay! Ahí te ves, te he vuelto a la cámara, ¿ahí te ves? ¡Ay! Miren el peinado, porque Donato no se quiere cortar el pelo A ver el peinado de Donato ¡Ay! Pero qué lindo ¡Ay! Miren ¡Ay! Mirá, mirá cómo te quedó ahí este ¡Ay! ¡Ná! ¡Re lindo! ¿Cómo te llamás vos? Donato Donato, ¿y cuántos años tenés? Cuatro ¿Cuatro tenés como Roma? ¡Sí! Ah, pensé que tenías dos Bueno Bueno, pero tenés cuatro entonces Cuatro ¿Como Roma? Bueno ¿Sos re grande? Bueno ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Este es un vlog familiar de vacaciones Ahora les vamos a mostrar dónde estamos parando Estamos en unas minis vacaciones ahora en Navidad En uno de nuestros lugares favoritos En Uruguay Así que les vamos a mostrar todo cómo hacer nuestro día Dónde estamos parando ¿Qué estamos haciendo? Por acá lo tenemos al pequeño travieso terremoto Que le digo yo que él es Donato Con ustedes Donato Mi hijo Lo reconocí, tiene mi apellido Mira las cosas que me vengo a enterar en el video Así que podríamos decir que sos hijo mío Donato ¿Sos mi hijo vos? Sí Ok Es mi hijo Bueno, miren lo que es esto gente No, no, no Tremendo este lugar Este es nuestro balconcito Miren acá la mesita para desayunar No, 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 no Miren esto Tremendo lugar O sea, todo verde Como le gustan los peques Allá como pueden ver hay unas piletas Ya les voy a mostrar lo que es esto Por acá está Donato De nuevo Hola Donato Saluda acá en la cámara Se esconde Hola Donato Acá está Les voy a mostrar un poco el departamento La verdad que el departamento es re lindo Pero está muy desordenado Porque, bueno Está muy desordenado Sí Muy Esta es la puerta de entrada Esta es la cocina Este es el departamento Cuando doblamos acá a la izquierda Vamos para las habitaciones Vení, vamos a buscar a Roma Mostrame dónde está Roma ¿La buscamos a Roma? Ya, conseguimos Donato que va a buscar a su hermana A ver Si encontramos por acá a Roma Bueno, esta es nuestra habitación Donde dormimos Ami, Roma Yo y Donato Miren lo que hicimos Pusimos ahí las valijas Abiertas Para no desarmarlas Porque después nos vamos a otro lado Juntamos la cama Para que no se caiga nadie Juntamos esa cama con la cama Y por acá está Roma Hola Roma Ay, los hermanos se aman ¿Por qué no son así todo el día? Porque a veces los queremos Y a veces los enojamos No puedo argumentar nada Ante esa lógica Ah, pero para la mayoría De las veces vos te enojas ¿O no, Donato? ¿Vos qué decís? Mirá, pregúntale cuántos años Tiene Donato Pregúntale ¿Cuántos tiene? Cuatro Cuatro tiene ¿Es verdad? ¿O está mintiendo? Está mintiendo ¿Y cuántos tiene en verdad? Dos ¿Y por qué dice que tiene cuatro? Porque vos me piste a mí Ah, ahora entendí ¿Te copia vos? Sí Miren chicos Roma tiene una curita La ha picado un mosquito Pobre Roma Oh no ¿Qué le pasaba? Bueno, por acá tenemos El vestidor Vestidor, vestidor, vestidor Y por acá está Ami Oli Que es la otra dueña del canal O sea, es familia Ferro Ahora yo puedo hacer video ¿Entendés? ¿Te adueñas de mi canal? No, es familia O sea, decidiste hoy a hacer un video Como es familia Ferro Yo hoy puedo hacer un video También Entonces estoy haciendo un video Vlog de las vacaciones Ok Conducido por Lio Pero en realidad, bueno Uh, ahí empezó ¿Dónde está? ¿Dónde está mi collar? El collar que te llevaste mío ¿Dónde está? Anda a mostrarme dónde está Acá está ¿Dónde? Ratero ¿Cómo la estamos pasando en la vacación? ¿Dónde estamos? Estamos en Punta del Este Uruguay Y la estamos pasando increíble Estamos en un complejo Que se llama Solanas Que es especial Para niños, familia Porque hay parque acuático Hay Kids Club O sea, podés dejar a los pibes Irte a tomar un café Ahora vamos a ir Y le vamos a mostrar todo Ahora le vamos a mostrar todo Pero antes quiero buscar mi collar Porque es parte de mi outfit Y Donato no sé dónde me lo dejó ¡Ratero! A ver, ¿dónde está? Bueno, por acá, gente Tenemos el baño Que también Obviamente hay un pilombo bárbaro Pero bueno Está un poco sucio el lente, creo A ver si lo puedo limpiar un poquito No se limpia así el lente, gente Así que Pero yo sentía que estaba como opacado Bueno, este es el baño Que tiene bañera Cortina Arre Bueno, gente Miren esos lentes que me clavé Yo no me gusta tu look de hoy, eh Miren esos lentes que me clavé Soy de lo del espacio real, eh En cualquier momento me llama V1 y me dice Vos sos parte de lo del espacio Solo por los lentes, chicos V1 me va a llamar, estoy seguro V1, vos sabés que si vos me llamás yo aceptaría Pero solo por los lentes, creo Que me voy a llamar Además, viniste a casa a comer pizza en su momento ¿Te acordás cuando V1 vino a casa a comer pizza? Echa por mi vieja Y nos invitó A mí invitó La mamá de V1 Me invitó a comer un guiso de arroz A la casa Qué loco, ¿no? Cómo la gente se olvida Bueno, miren Acá salís del departamento Y por acá Esto es todo un barrio cerrado Donde para entrar Tenés que entrar con tu DNI Ahora después cuando salga Les voy a mostrar Cómo se entra y sale al barrio Pero acá los nenes tienen todo Ahora vamos a ir a un lugar Donde tenemos el restaurante Comemos, hacemos todo Miren lo que es esto Todo bosque ¿Ven? Parece que estamos, no sé En el Caribe capaz Ese es el departamento Que estamos parando, ¿ven? ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron? Una piñata chiquitita ¡No! Miren esa piñata chiquitita ¡Ay, tiene un bicho! Chicos, veníamos caminando por aquí Por este camino Y Donato ha sufrido su primer raspón ¡Oh no! Donato ha sufrido su primer raspón En su rodilla izquierda Izquierda ahí No, está bien, está bien Pero quedate quieto, quieto, quieto No, no Pero no te va a pasar nada No te va a pasar nada ¡Oh no, Donato! Se casó y se raspó por primera vez Nunca Donato ha sentido este dolor Pero mirá Mirá, no es nada Es un raspón Mirá Fíjate ahí ¿Lo ves? Es un raspón ¿Lo ves? Es chiquitito No pasa nada Compramos curita Y te pongo Bueno gente Como pueden ver Acá acabamos de llegar Este es el Kids Club Para los niños Ah, miren Roma le está curando a Donato Que está poniendo una super curita Mirá Como pueden ver Este es el Kids Y allá sigue para adentro Roma ¿Me mostrás el Kids? ¿Adentro? ¿Cómo es? Un Tour Kids Que Roma le hace el Tour Kids Va Miren esto lo que es Tienen de todo Hasta hay una casita de perro para Donato Miren esto, chicos No, no, no No, no Acá tienen todas las frases de Cris Acá tienen todas las frases de Cris Tele para verte un poquito Para escuchar música Tienen voz de mesa La cocina Cocinita Cocinita Los días no están como muy lindos todavía Para tirarnos a la pile Pero miren esto lo que es Bueno, este es uno de los lugares más familiares Como les había contado Miren lo que es esta pileta Todavía no la pudimos disfrutar Porque la verdad que tuvimos la mala suerte de llegar Porque se la haría suerte correncialmente Pero miren Qué bueno que está Bueno, esto es Solana's Play Que es un lugar de juego para los niños Que está en Top Poder Es un disco increíble Está muy bueno, la verdad Es como que acá tenés varias opciones Para, tipo, te aburrís de la pileta Venís al Global Kids Club Te aburrís del Kids Venís a los jueguitos Si te aburrís los jueguitos tenés la Cristal ¿Qué rayos es eso? Mañana Vinimos acá Hay una parte dentro del complejo Donde estamos parando Que se llama Cristal Que es como una pileta enorme Que está muy, pero muy piola Miren esto O sea, tienen arena Parece que estamos en el Caribe Pero no estamos en el Caribe Pero no hay nada que envidiarla al Caribe Y estamos muy cerca Acá en Uruguay Les voy a mostrar un poco lo que es Es hermoso Y lo bueno que los peques se divierten un montón Miren Miren ahí Donatito Donatito ahí está Chocho Jugando ¿Estás haciendo un castillo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Un castillo? Sí Uy, qué buen castillo Está haciendo Donato Miren lo que es esa pileta Es enorme Miren, miren lo que es Allá hay una parte para De todos juegos En el agua Roma está enojada ¿Está enojada con papá? No ¿Con quién? Sí ¿Por qué? ¿Roma siempre está enojada con papá? Esta es la pileta más grande Que vimos en nuestra vida ¿O no? O tuvimos en una pileta más grande Que esta Nunca tuvimos una pileta así grande Gente, para el momento Que subamos este video Les quiero contar Que vamos a estar sorteando Una estadía acá En este lugar Donde estamos parando ¿De verás? De veritas, de veritas Se llama Solanas Así que pueden ir al Instagram Arroba Lionel Ferro O Arroba Mira Chediac A nuestros Instagram A participar Por una estadía acá Donde estamos parando Que es un lugar increíble Pueden ir a seguirnos Y participar del sorteo Que estamos haciendo Miren Donato ahí La cara de terrible que tiene A ver qué está haciendo Donato Guarda, guarda, guarda Miren, miren qué peligro Donato Miren qué peligro Donato Donato siempre tiene Alguna caída en los videos Muy bien ¿Está linda? Sí, mamá A ver Ahí nomás, ahí nomás No, no Ahí nomás Que es muy grande esta pileta Gente, miren esto Qué diversión Tremendo ¿Te gusta Roma? ¿Eh? Hola, saluda acá al vlog de YouTube Hola ¿Todo bien? ¿De dónde sos? De Uruguay De Uruguay Bueno, aguante Uruguay Vamos a sacar una foto Dale Gracias Un gusto Que estén bien Bueno, gente Estamos acá Ya me puse el chaleco Vamos a ir a andar en unos autitos Que Roma le gustaron Y vamos a ir a andar en unos autitos Vamos a vivir una aventura con Roma Los dos solos Nachito ¿Esto es peligroso o no? No, no Cero 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 Y van rápido Van a por lo menos Te pedo a lo que pedales vos 100 Llegamos a un 100 km por hora Y le metes patas Y le voy Sí, bueno Pero Roma me vas a ayudar a pedalear Porque solo No sé si voy a poder mover esto Bueno, Roma ya está arriba del autito ¿Está lista? Pará que voy con vos Uy, agarrate la escalera Bueno, Roma ¿Está lista? Bueno, quedate ahí Quedate ahí Que yo ahora te digo cómo venir Vos vas a venir al medio Vos manejás Vos manejás Me voy a ir a la cámara El brother Excelente Y ahora Nos fuimos Bueno, chicos Miren cómo es esto Papá Roma Papá Vas a tener que pedalear ¿Eh? ¿Sí? Bueno, ¿vamos? ¿Está lista? Ah, no La gimnasia que voy a hacer acá Por un año no hago gimnasia Tremendo, chicos Miren esto Muy bien Miren cómo maneja Roma, gente Estamos manejando arriba del agua Impresionante Increíble Esto es un suceso No, chicos Miren esto Qué lindo Gente, no se olviden De suscribirse al canal Si no están suscriptos Acá Apretando acá Se suscriben Para vivir Todas estas aventuras Juntos Gracias a toda la gente Que venga Que está del otro lado Suscríbanse No se olviden Uy Se tiró, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Vamos para allá? ¿O vamos para allá? ¿Vamos a buscarlo a Donato? Sí ¿Para allá? Va Ayer Al lado del Kids Que de hecho tenés una entrada Bueno, entonces andás a los jueguitos Donato no sabe si venir con nosotros Andan a los jueguitos Lo que pasa es que todavía está cerrado Y hay una puerta que da del Kids al restaurante Se come increíble Hay de todo Lo bueno es que estamos al lado del Kids Al lado O sea, vos comes Se sientan a comer Van al Kids Vuelven al Kids Se sientan a la mesa Increíble ¡Qué buen servicio! Este es como el restaurante Miren la vista que hay Re pero re linda Bueno, gente ¿Qué vamos a comer? Roma Unas nuggets con fideos Miren lo que es ese plato Acá estamos también con la abuela Sil Nos vino a acompañar unos días Porque no vio a los niños hace un año Sí, hace seis meses casi Seis meses que no lo ve Así que le invitamos que venga unos días Desde el cumple de Roma A disfrutar de los nietos Y bueno ¿Qué va a comer la abuela? Ensalada Acá está la ensalada Ensalada con Mila Mila en esa Viene ahí Jorda, ¿vos qué te pediste? Voy a que me quede silbir Tremendo Con ensalada ¿Y Donato? ¿Qué vas a comer, Donato? A ver Una patita ¿Una patita? Una patita ¿Está caliente? Está caliente ¿Pero qué vas a comer? ¿Qué es esto? La papa ¿La papa? ¿Con qué? Papitas con pollo Mayonesa Con mayonesa Y bueno Y lío Un lomito con unas papas Y un puré Yo voy No sé si es muy sano Porque tienen la fritura Que son las papas Pero Es bastante sano No De acá nos vamos a ir A una de nuestras avenidas favoritas A hacer unas compras Y quiero que me acompañen Porque es un lugar Que nos gusta un montón Cobre mi sueldo Y me voy a ir de compras Porque me lo merezco Ayer Ami cobró un sueldo Y se va a ir de compras Hola, señor Francesco Tengo 300 dólares para ganar Entonces vas a ir Vamos a ver Qué compra Ami con 300 dólares Acá en Punta del Este Y capaz con caramelo me compras Ya terminamos de almorzar Y como el día Como pueden ver No está tan 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 Copado Nos vamos a ir Al centro A hacer unas compras ¿Sí? Sí Vamos Roma Vamos a ir a comprar ¿Qué vamos a comprar a Roma? Más chicles ¿Más chicles? Donato, vos qué querés comprar Un elefante Ah, porque vos querías un elefante Y te lo sacó la profe, ¿no? Tenemos nuestra super, 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 super Camioneta Que nos lleva para todos Donato Donato tiene que ir siempre En su silla Sí, cómo no A él no le gusta mucho ir acá Pero Él tiene que ir en su silla Porque ahí va más seguro Abrochamos cinturones Ahí está ¡Bravo! ¡Bravo! Venga mi princesa Que la subo ¿Qué pasó? ¿Estás enojada? ¿Se te fue el globo? Está enojada Roma Porque se fue el globo A ver dónde Ah, mirá Ya está ¡Uy! Lo encontramos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí lo ven ¡Uy! Se vuela Se está yendo No, pará Quedate ahí Yo voy a rescatar el globo Lío del rescate Lío del rescate ¡Globo, ven a mí! ¡Winner del Champions! ¡Sí! ¡Roma, lo rescaté! ¡Tengo el globo! Mirá lo que tengo acá Es el globo Lo he rescatado Roma Lo he rescatado Pues dale un abrazo al globo Bueno, hemos rescatado el globo Acá está la abuela Que es mi mamá Escuchá, ¿a qué edad lo tuviste a Lío Ferro? La verdad A los 17 años, ¿no? A los 15 A los 16 años me tuvo mi mamá Tremendo A ver, ahí viene mamá con el coche Acaba de llegar el coche Que pensamos que lo habíamos perdido Y no se perdió Y la tablet Por ejemplo, miren acá Lo que es esa plaza Que todavía no vinimos Pero ya vamos a venir No, tremenda plaza Como que hay de todo Hay para andar en cuatria Hay plaza Miren, por acá Los autos no pueden ir a más de 20 No, parece que estamos en el Caribe Y acá abren la barrera Y nosotros salimos del complejo Chicos, tenemos malas noticias O sea, una buena y una mala Para darles Estamos llegando Y como pueden ver, miren Está lloviendo No sé si se nota Bueno, está lloviznando Está lloviznando Está lloviznando Esta es la mala noticia Y la buena noticia Es que Donato Se durmió Se durmió Cuando Donato duerme Estamos un poco más relajados O sea, cuando Donato duerme Los papás descansan Vamos a esperar que frene Y a ver si podemos frenar Miren dónde estamos acá Estamos Este es el hotel Conrad Gente El famoso Conrad Que no saben lo que es esto Es increíble Quizás Hacemos un vlog En este lugar Podría ser Mostrando todo El Conrad Que es un hotel Cinco estrellas Uno de los más lujosos Del mundo Porque tiene adentro Casino Y pues está increíble Bueno, de verdad Miren lo que es No, no, y paren Y lo mejor de todo No saben lo que es el desayuno Mi parte favorita Es increíble O sea, miren eso Tremendo hotel Tremendo hotel Pero bueno Dale like Y el próximo vlog Les mostramos Cómo va a ser nuestra estadía Ahí El famoso Conrad Bueno, estamos en la avenida Correo Hay un viento No saben el viento que hay No sé si me van a estar Escuchando bien Pero hay un viento terrible Acá estamos con Roma La mamá de Roma Se metió en esta tienda Donato está durmiendo En la camioneta Con la abuela Así que bueno Roma Escuchame Acá hay una moneda Con esta moneda Podés sacar una pelotita De esta Que es la que te gusta a vos ¿Eh? Dame A ver si podés Vas Ahora tenés que girarlo Sí, sí, sí Ahí está Yo no lo sé 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 Bueno vamos a ver Si encontramos a mamá Mamá se fue a gastar la plata Y anda comprando Vamos a ver si la Si no lo podemos encontrarla Vamos a ver si encontramos A la mamá de Roma Vinimos acá a buscarla Pero no está Tenés que yo te la ver ¿Vos me grabás? Sí Vos tenés que ver ahí Que me vea bien ¿Estoy fachero ahí? Sí ¿Estoy fachero para este video? Sí ¿Sí? Sí ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Soy Leo Ferro Y estoy fachero Para este nuevo video Si estoy fachero Síganme en el Instagram Arroba yuenferro En tiktok Arroba yuenferro Y vayan a ver todos los videos Que subimos con mi hija Hermosa Roma Que No chicos Miren la estoy llamando Y acá apareció Borda ¿Qué onda? ¿Ya elegiste? No amor No hay nada que no Que te guste tanto Que no tengas Y bueno vamos a un lugar más exclusivo Que te compres una prenda Con 300 dólares Y que esté re buena Sí Vamos a Magma Sí Cómo no Yo me había gustado esta campera Que traía su mini Pero no hay Esta sí está buena Venía con la mini rosa No hay de mi talle Está buena esa Me gusta Sí Ya sé Pero Mirá Por 2.500 pesos Uruguayos Son 50 dólares 50 dólares Prefiero ir a Magma Y comprarme algo más Y en Magma Vas a conseguir algo Una campera por 300 ¿Qué decís Roma? ¿Qué hacemos? Vamos Vamos a otro lado Roma que yo te amo ¿Eh? Bueno Roma quiere ser la filmmaker Pero agárrala bien Que no se caiga la cámara Vamos a otro lado Vamos ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Silvio Ferrer y a Roma le gusta grabar Y después se volvió a dormir Vamos Hola ¿Y cómo están? Son de acá de Uruguay Salud al vlog de la familia Ferro ahí A ver una foto ¿Quieren una con Roma? Sí, sí Foto con las chicas de Uruguay Ahí está Gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno, mucho gusto Que estén bien Suerte ¿Piden foto las chicas? ¿Por qué te piden foto? ¿De dónde te conocen? ¿De dónde te conocen? Yo sigo mirando Roma ¿Eh? ¿De dónde te conocen Roma? ¿De dónde te conocen la gente? De TikTok Ah, de TikTok ¿Cómo es tu TikTok? Arroba Roma Ferro La encuentran a Roma en TikTok Vamos a dejarlo acá Así Arroba Roma Ferro Síganla Hola ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Ustedes trabajan acá en este local? Sí ¿De verdad? Estamos grabando para el vlog Estamos grabando un vlog para YouTube Así que saluden Van a aparecer Hola O sea, y las chicas todas trabajan acá en este lugar Sí Ah, o sea que hay un descuento para nosotros Dale, nos saquemos Nos saquemos No me quemé No me quemé No me quemé Ahí va Un gusto Que estén bien Mucho gusto Bueno, vamos Uy, la pelotita La pelotita La pelotita Que no se vaya Que no se escape Hola, ¿cómo están? ¿No podemos sacar una foto? Sí, cómo no Saluda para el vlog Que estamos grabando para YouTube Hola Para aparecer Gracias Suerte Que estén bien Ah, ok, ok Bueno, caminando por Borlero, Punta del Este Vamos a buscar un lugar que AMI pueda gastar sus 300 dólares Igual les quiero aclarar que para nosotros los argentinos nada es barato O sea No, no, acá no Pero bueno, dentro de todo Para mí si es barato, o sea no es barato Nada que ver, acá no lo hay Todo caro No chicos, acá quiso venir AMI Toma se hace la que no va a venir Porque quiere ir a buscar gomitas Vamos a ver si viene No la voy a mirar A ver si viene Está allá, la ven Bueno, este es el lugar O sea, todo zarpado lo que hay acá, gorda Este por ejemplo me encanta Para mí Está 262 ¿Cuánto está, por ejemplo, un saco? 262 ¿Y qué marca es? Bicolo, no sé Ah, pero está todo bueno lo que hay, eh O sea, entienden que el regalo de Navidad de AMI son 300 dólares Los tienen que saber aprovechar Acabo de frenar En secreto Pasé por un lugar Me encantaron unos lentes Me los compré A mí no sabe nada Así que no le digan nada Se va a enterar en el blog Que me salieron 100... ¿Cuánto están? Salieron 168 dólares Pero esto no se va a enterar a mí Romá No le vas a decir a mamá Escuchá No le vas a decir a mamá Que yo me compré unos lentes ¿Me lo prometés? ¿Hacemos trato? Bueno Y yo te compro unas gomitas ahora Pero vos no digas nada Estos son los lentes que me compré ¿Qué vean? Están muy fachas, boludo Fachera, ¿no? Están todos negros Despejados Miren Y quedan así No me digan que no valen la pena, boludo Están muy piolas Like si les gustaron los lentes Y comenten Si les gustó Gente, parada técnica Porque Roma ¿Qué querés? ¿Una? ¿Una gomita? Así que vamos a ver Si conseguimos acá unas gomitas Como la que quiere Roma Ahí, mirá La elegí Bueno, vamos a ver Si encontramos las gomitas Y espero que no quiera nada Porque justo vinimos a un lugar Que hay de todo Elegí unas gomitas, dale Unos momentos después Seis horas y media después Dijiste unas gomitas Agarrá unas gomitas No voy a ver No vas a agarrar muchas cosas Mará Estoy viendo Juan No, no, Roma Dale Estás tardando un montón Dos mil años más tarde ¿Los brocklets? Sí ¿Contenta? Sí Porque sos de Soy Luna ¿Quién? Vos Ah, por eso me piden fotos Chicos, qué lindo Estamos en la playa Miren, allá está el mar Allá está el mar Allá está el centro Qué hermoso Vamos Hola Hola Puede ser que seas El de Luna No, por favor Sí, sí, sí Estoy haciendo un vlog Para nuestro canal de YouTube No Para qué no acabas de estar Ahí, ahí Perdón ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, cómo no ¿Cómo están? ¿Todo bien? Saludos para mi canal de YouTube Hola Hola ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien Y bueno, nos sacamos Vale Ya, gracias ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo vas a ser? Yo le dije, le dije Este es el de Soy Luna Bueno, como me gustó Bueno, chau Estiquetame la foto Dale, chau Nos vemos Tenía maní adentro Uh, ¿tienes maní? Sí ¿Está rico? Sí Bueno, ya estamos en la calle Miren esto que hicieron en la camioneta Nato, ¿te despertaste? Fuimos a comprar Pasaron muchas cosas Mientras vos dormías ¿Dormiste bien? Pasaron cosas ¿Dormiste bien? Te trajimos algo con Roma ¿Querés ver? Ay, qué rico Gente, bueno Hicimos una parada técnica Porque Vamos a hacer una merienda Mientras Ami viene Que no sabemos dónde está Se volvió a perder Un peligro Cada vez que la dejamos sola Se pierde Así que estamos acá Merendando Venimos a merendar a un lugar ¿Qué es eso? No Chicos Volvió a Ami después de Cuatro horas Claro No hay nada que no tenga ¿Qué es eso? Yo no puedo creer ¿Cuatro horas? ¿Tardaste cuatro horas? Y viniste con una bolsita Chiquitita Que parece que ahí tenés No sé Oro te compraste Tive una expectativa Que te ibas de compra Tardaste cuatro horas Digo, bueno Está eligiendo la mejor Prenda de todas A ese precio Estás comprando Como para ir a los Oscars Más o menos No Esa fue la expectativa Que Lio Lio Compré una pollera Ahí está No está nada Gente Ustedes vieron Todo lo que yo tuve Con los peques Para que venga y diga Me compré una pollera Tremendo No lo puedo creer Bueno gente Se hizo de noche Volvimos al Depto Miren esa facha Camperita de cuero Porque vamos a salir Tenemos un evento con Ami Y los peques Se quedan con la abuela Bueno miren Esa es la pollera Que se compró a mi hoy Que ya la estrena Es que me la compré Para hoy Ah No sabía yo Y si Yo ya tenía Todo pensado Yo quería un look Para hoy Bueno y este Este es el look Este es el look De Lio Guatillita Bueno gente Este fue el video De hoy De la familia Ferro Lo querés un montón Suscríbanse en el canal Si no están suscritos Dale like Comentá Es mi canal Es mi canal No es el canal de los dos Que es la familia Ferro No es mi canal Es el canal de los dos Yo puse familia Ferro Porque yo Estaba usando el apellido Ferro Es mi canal también Es el apellido de mis hijos Donato Vení Hasta el próximo video gente Suscríbanse Denle like Pongan me gusta Siganos en Instagram Arroba Elionerferro Arroba Miracheriac Donato Ferro Arroba Ferro También tienen Instagram Tik Tok Todo Así que bueno Los esperamos en el próximo vlog Comenten Que es lo que más le gustó del vlog Y que vlog le gustaría que damos Hasta el próximo video Chao Lo queremos